Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuantico voy cantando mi burrito va tratando Con mi cuantico voy cantando mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tup Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tup Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 pa Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Quieren peina de placa fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y teniendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de 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 la Virgen está alabando He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows when you've been bad or good So be good for goodness sake He's making a list Checking it twice Gonna find out who's naughty or nice Santa Claus is coming to town Campana sobre campaña Y sobre campaña una Asómate a la ventana Verás al nilo en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que me vas la trae Campana sobre campaña Recogido tu rebaño A donde vas pastor Si yo voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que me vas la trae Campana sobre campaña Campana sobre campaña Y sobre campaña dos Asómate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que me vas la trae Caminando a medianoche Donde caminas pastor Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que me vas la trae Campana sobre campaña Y sobre campaña una Eso maté a la ventana Pero hasta el niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que me vas la trae Recogido tu rebaño A donde vas pastor Estorcillo Voy a llevar Al portal Requeso Manteca Y vino Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que me vas la trae Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatico voy cantando mi burrito va tratando Con mi cuatico voy cantando mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Dentro de cada corazón Cuando brota una oración Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Para la libertad Hay una sonrisa Amor Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un rayo de sol Hay un rayo de sol Hay un rayo de sol Cuando aprendes a amar Hay un rayo de sol de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor, dentro de cada corazón, ilusión, Navidad, con tus sueños a volar, siempre a paz, brinda amor, que el mundo entero pide el mar, más allá, más allá, del recor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor, dentro de cada corazón, Corazón, y el cielo, brilla la luz del amor, en tus sueños a volar, siempre a paz, brilla la luz del amor, Te 20.7.3. ¡Dale, dale, dale! Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad Y el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, el mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad Y el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Debajo de un duraznero, Santa María soñaba Y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas Debajo de un duraznero, Santa María soñaba Y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas Por las sendas de la tarde, mi mensajero de amor Por las sendas de la tarde, mi mensajero de amor Sobre la luz viene el niño, como una y como otra flor Sobre la virgen niña, como una y como otra flor Como una y como otra flor A la orilla de la fuente, calla la virgen morena Su silencio transparente, alaba el agua serena A la orilla de la fuente, calla la virgen morena Su silencio transparente, alaba el agua serena El niño duerme en sus brazos Como un lucero en sus brazos, como un lucero en el cielo Para que no se despierte, detiene el vuelo su vuelo Para que no se despierte, detiene el vuelo su vuelo Para que no se despierte, detiene el vuelo su vuelo Para que no se despierte, detiene el vuelo su vuelo Debajo de un duraznero, Santa María soñaba Y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas Debajo de un duraznero, Santa María soñaba Y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas Por las entas de la tarde, viene el sájero de amor Por las entas de la tarde, viene el sájero de amor Sobre la virgen niña, como una y como otra flor Sobre la virgen niña, como una y como otra flor 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 Gracias por ver el video. 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 No temáis cuando entréis a adorar. ¿Qué ha nacido el amor? ¿Qué ha nacido el amor? ¿Qué ha nacido el amor? La tierra entera se llena de luz. ¿Por qué ha nacido Jesús? Entre canciones de amor. Antón, tiruliruliru, antón, tiruliruló. Antón, tiruliruliru, antón, tiruliruló. Jesús al pesebre vamos a adorar. Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Antón, tiruliruliru, antón, tiruliruló. Antón, tiruliruliru, antón, tiruliruló. Jesús al pesebre. Jesús al pesebre vamos a adorar. Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete niño chiquito, que tu madre velará. Cierra pronto tus ojitos, porque la entristecerás. Antón, tiruliruliru, antón, tiruliruló. Antón, tiruliruliru, antón, tiruliruló. Jesús al pesebre vamos a adorar. Jesús al pesebre vamos a adorar. Ya dormido en el regazo de María el Salvador. Está soñando dulcemente música y cantos de amor. Antón, tiruliruliru, antón, tiruliruló. Antón, tiruliruliru, antón, tiruliruló. Jesús al pesebre vamos a adorar. Jesús al pesebre vamos a adorar. Jesús al pesebre vamos a adorar. Pastores vení, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores vení, pastores llegar, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores vení, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Al niño miró la Virgen, a la Virgen San José. Al niño miró a los dos y se sonríen los tres. Pastores vení, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores vení, pastores llegar, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores vení, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores vení, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga celebra la vida. Ah, piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y se paciente. Lleva poca carga, nada te aferdes porque en este mundo nada es para siempre. Seguí, púscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Se elega la vida, se elega la vida, que nada se guarda, que todo se brinda. Se elega la vida, se elega la vida, segundo al segundo. Se elega la vida, se elega la vida,indre esa estrella, parecelr. Tras una estrella,imbarte la vida, salítas para todos los días. Se elega la vida, se elega la vida, además de poder đến el tiempo. Full đi heavenly, equitativo deseos que dessusunez, y si no se despoja, dérsla cuestión al我们. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. ¡Celera la vida! ¡Celera la vida! Que nada se guarda, que todo se brinda. ¡Celera la vida! ¡Celera la vida! Segundo al segundo. No sé si soñaba, no sé si dormía. ¡Celera la vida! ¡Celera la vida! Que nada se guarda, que todo se brinda. ¡Celera la vida! ¡Celera la vida! Te escucho, no es bello, cuando tú me miras. ¡Celera la vida! ¡Celera la vida! Salve reina y madre, salve luz y amor, del ratín del cielo la madre y la flor. Salve reina y la madre, salve luz y amor, del ratín del cielo la madre y la flor. ¡Del ratín del cielo la madre y la flor! En una colina, con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María. Reposa la noche, la Virgen María. Salve, reina y madre, salve, luz y amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve, luz y amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo, la más bella flor. La malvada mula, con finos dientes, le comió la paja al niño inocente. Le comió la paja al niño inocente. Salve, reina y madre, salve, luz y amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve, luz y amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve, luz y amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Oh, blanca Navidad, sueño, que todo es blanco alrededor. Blanca noche buena, mi mensajera, de paz y de buen amor. Oh, blanca Navidad, lleva un blanco sueño y un cantar. La nostalgia vuelve al hogar, al llegar la blanca Navidad. Blanca noche buena, mi nero. Blanca noche buena, mi nero. Mensajera, de paz y de buen amor. Oh, blanca Navidad, lleva un blanco sueño y un cantar. La nostalgia vuelve al hogar, al llegar la blanca Navidad. La nostalgia vuelve al hogar. La nostalgia vuelve al hogar, al llegar la blanca. La nostalgia vuelve al hogar. Luces en las calles, arbolitos peceres, dulces y regalos, ricos aromas y sientes. Días radiantes, gente alegre, caras lindas, puedo ver, siempre están presentes los hermosos momentos. Y guardo en mi memoria toda la música, toda la magia, todo el amor que yo tengo en mi hogar. Y guardo en mi memoria toda la música. Toda la magia, todo el amor que yo tengo en mi hogar. ¡Gracias! 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 Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó ¡Feliz Navidad! ¡Vamos, vamos, 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 pasconcitos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a Belén! ¡Y veremos todos años del amor! ¡Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración! En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Entre tanto, San José lo acaricia en sus brazos, y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en sus regazos. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Pastorcitos, gran noticia, gratas nuevas voy a dar, y tres rayas del oriente, y tres rayas del oriente, se dirigen al portal. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Zagalillos del valle venid, pastorcitos del monte llegan, esperando al Mesías prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza, la gloria y la dicha, la tendremos en el quien lo duda, desdichado de aquel que no acuda, con la fe que le debía. La esperanza, la gloria y los homenajes de la adoración. Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya será en un establo sagaló, pastorcitos, venid, adoremos, hoy venimos y luego volvemos, y mañana nos puede salvar. Zagalillos del valle venid, pastorcitos del monte llegan, esperando al Mesías prometido, ya vendrá, ya vendrá. Zagalillos del valle venid, pastorcitos del monte llegan, esperando al Mesías prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Zagalillos del valle venid, pastorcitos del monte llegan, esperando al Mesías prometido, ya vendrá, ya vendrá. Zagalillos del valle venid, pastorcitos del monte llegan, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Zagalillos del valle venid, pastorcitos del monte llegan, ya vendrá. Amor y alegría, porque acaba de llegar, de los cielos el Mesías. Zagalillos del valle venid, pastorcitos del monte llegan, ya vendrá. Tengo puesto un nacimiento, en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras, y un palacio en la montaña. Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. En el cielo hay una estrella, que los reyes magos guía, hacia Belén para ver, adiós hijo de María. Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino, y alegre se van con ellos para ver al tierno niño. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Hacia el portal de Belén, se dirige un pastorcito, cantando de esta manera, para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios, en un portal miserable, para enseñar a los hombres la humildad de su linaje. Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, 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 arre borriquito Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of our hearts Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of our hearts Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 So bring some right here Good tidings we bring For you and your kin Good tidings for Christmas And a happy new year Niño del alma Vengo a cantarte Un bambuquito frente al portal Niño del alma Duérmete niño Niño divino Los ángeles vienen Los ángeles vienen A custodiarte niño divino Niño del alma Vengo a cantarte Un bambuquito frente al portal Niño del alma Duérmete niño Niño divino Los ángeles vienen Los ángeles vienen A custodiarte niño divino La 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 Cantando, cantando Al niño Jesús Al niño divino A Dios de voluntad Niño del alma Niño del alma Vengo a cantarte Un bambuquito frente al portal Niño del alma Muémete niño Muémete niño Niño divino Los ángeles vienen Los ángeles vienen A custodiarte niño divino La 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 Cantando, cantando Al niño Jesús Al niño Jesús Al niño divino A Dios de voluntad Cantando, cantando Al niño Jesús Al niño divino A Dios de voluntad A Dios de voluntad Niño del alma A Dios de voluntad 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 ¡Vamos, pastorcitos, que el Rey Celestial tiene por morada humilde portar! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el Rey de los Reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el Rey de los Reyes ha nacido ya! ¡La Virgen bendita cuidándolo está! ¡De rodillas todos vamos a adorar! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el Rey de los Reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el Rey de los Reyes ha nacido ya! ¡Muy fría en la nieve, qué cayendo está! ¡Ay, el pobrecito, qué frío tendrá! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el Rey de los Reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el Rey de los Reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el Rey de los Reyes ha nacido ya! Esta noche es noche buena, me levanto de la cama Y me voy muy despacito a mirar por la ventana A la luz de una estrellita Veo al niñito Dios Está peinando la ovejita con la rama de una flor Está peinando la ovejita con la rama de una flor El niñito Dios me llama Que le vaya a ayudar yo A peinar a la ovejita pues la lana se enredó Ya terminó mi trabajo Y sonríe el niño Dios Me regala la ovejita, la estrellita y la flor Me regala la ovejita, la estrellita y la flor Ya me vuelvo a la cama Y me vuelvo a acostar Que esta noche es noche buena y mañana Navidad Que esta noche es noche buena y mañana Navidad Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duermete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el cielo te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duermete niño chiquito Que la noche viene ya Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el cielo te arrullará Que el cielo te arrullará Antón tiruriruriru Antón tiruriruriru Antón tiruriruriru Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Cierra pronto tus ojitos Cierra pronto tus ojitos ¡Cierra pronto tus ojitos He got into a drifting bank and then we got upset Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride a white horse up and play Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride a white horse up and play Jingle bells A la nanita, na, nananita, na, nananita, rea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na, nananita, na, nananita, rea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecilla que corre, es clara y sonora Rueñor que en la selva, cantando llora Calle mientras la cuna se balancea A la nanita, na, nananita, rea A la nanita, na, nananita, na, nananita, rea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na, nananita, na, nananita, rea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Manojito de rosas y de alelíes ¿Qué es lo que estás soñando? ¿Qué te sonríes? ¿Cuáles son tus ensueños? Dilo, alma mía Más que es lo que murmura, es Eucaristía A la nanita, na, nananita, na, nananita, rea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na, nananita, na, nananita, rea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Pajaritos y fuentes, auras y brisas Respeta de ese sueño y esas sonrisas Calla mientras la cuna se balancea Que el niño está soñando, bendito sea Hacia Belén va una burra, rin, rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché remiendo, yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva su chocolatera, rin, rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché remiendo, yo me lo quité Su molinillo y su anafé María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo Desde el portal de Belén, rin, rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché remiendo, yo me lo quité Ladrón suelos han entrado Y al niño que está en la cuna, rin, rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché remiendo, yo me lo quité Los pañales se han robado María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando Desde el portal de Belén, rin, rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché remiendo, yo me lo quité Han entrado los ratones Y al bueno de San José, rin, rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché remiendo, yo me lo quité Le han roído los calzones María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los están rollendo María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los están rollendo La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín Que se alegren ya los chicos y los de mayor edad Y que canten villancicos que muy pronto es Navidad La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín Que los ve tan chiquiticos y que escándalos señal Tricitrac, estrenos, gritos, cantos, pitos y un tambor La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín Mientras noche es muy sencillo, si se duerme usted señor Esta banda de los pillos es un gran despertador La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín Si la alegre noche buena va llegando a Medellín Olvidemos nuestras penas tintilín, tintilín, tintilín La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín En las ceibas mil bombillos y en la playa con punín La pandilla de los pillos alborota Medellín La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín Que se alegren ya los chicos y los de mayor edad Y que canten villancicos que muy pronto es Navidad La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín Si la alegre noche buena va llegando a Medellín Olvidemos nuestras penas tintilín, tintilín, tintilín La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín La pandilla de los pillos vestidos de colorín va cantando como brillos con su alegre retintín. A silver star came running to me, she cried, oh my, I'm terribly late. I must get soon to Bethlehem, cause baby Jesus is coming today. The clouds were rumbling, very upset. No wonder she's so terribly late, she spent all morning washing her face. Cause Jesus Christ will be born today. The silver star climbed up on my back and told me, run as fast as you can. I ran like the wind ahead of the clouds until we arrived in Bethlehem town. I'm here at last. The little star cried, her silver face so shiny and bright. Let all the world rejoice in her light, cause baby Jesus was born tonight. La 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 En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no debo abrir, no sea algún tunante. No seas inhumano, tenos calidad, que el Dios de los cielos, hazlo premiará. Ya se puede venir y no molestar, porque si me enfado, os voy a apoyar. Mi esposa es María, es reinada en cielo, y madre va a ser del divino verbo. Él es tu José, tu esposa es María, entre un peregrinos ya los conocía. Dios, Padre, señores, vuestra caridad, y os corte el cielo de felicidad. Dichosa la casa, que alberga este día, a la Virgen pura, la hermosa María. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque pobre la morada, la morada, os la doy de corazón. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque pobre la morada, la morada, os la doy de corazón. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Entre santos peregrinos, 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 peregrinos. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos. Caminito de Belén, ole, ole, ole. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes, para el niño de Belén. Olé, ole, ole, ole. Holanda ya se ve. Olé, ole, ole. Holanda ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, ole, ole, ole. Como el camino era largo, como el camino era largo. Pide el niño de beber. Olé, ole, ole. Olé, ole, ole. Holanda ya se ve. Olé, ole, ole. Olanda ya se ve, ya se ve. Olé, ole, ole. Olé, ole. Olé, ole. Olé, ole. Olé, ole. Ya se ve, ya se ve Que los ríos están turbios, que los ríos están turbios Y no se puede beber Olé, olé, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén, olé, olé, olé Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes Para el niño de Belén Olé, olé, olé Olé, olé, olé Holanda ya se ve Olé, olé, olé Holanda ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos El mundo se pinta de todos colores Y el que lo pinta es nuestro señor Las flores, las nubes y las mariposas El señor las pinta de todo color Pinta al arco iris, la risa y los sueños Las piedras del monte, los pases del mar Y a los pajaritos que surcan el cielo Les pintan la música para cantar Y cuando los niños venimos al mundo De hermosos colores nos pinta el señor Así para siempre seremos hermanos Porque él nos pinta con todo su amor Dame la mano que somos hermanos Somos los colores de nuestro señor Sagal y yo selva de Belén Pastorcitos del monte llegan La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Sagal y yo selva de Belén Pastorcitos del monte llegan La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La esperanza, la gloria y la dicha La tendremos en el quien no duda Desdichado de aquel que no acuda Con la fe que le debía animar Sagal y yo selva de Belén Sagal y yo selva de Belén Pastorcitos del monte llegan La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Sagal y yo selva de Belén Pastorcitos del monte llegan La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Nacerá en un estado, los Sagal a Pastorcillos, venid, adoremos Hoy venimos y luego volvemos Y mañana los puede salvar Sagal y yo selva de Belén Pastorcitos del monte llegan La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Sagal y yo selva de Belén Pastorcitos del monte llegan La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Sagal y yo selva de Belén La esperanza de un Dios prometido La esperanza de un Dios prometido La esperanza de un Dios prometido Sus cabello son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver al Dios nacer La Virgen es alabando La Virgen es alabando La Inglaterra Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer Ay, 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 vienen cantando Los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando Ven un pez, siebre humilde, mi niño lindo, tú estás llorando La Virgen te consuela, los pastorcitos te están mimando Ay, 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 vienen cantando Los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando Una mula malvada, mi niño lindo, en tu compañía Se comió las pajitas, mi niño lindo, en que tú dormías Ay, 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 vienen cantando Los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando Con tus ojitos bellos, mi niño lindo, tú estás mirando Todos los niños buenos que al Rey del Cielo están adorando Ay, 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 vienen cantando Los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando Los reyes magos vienen, mi niño lindo, te andan buscando Pues la estrella los guía, mi niño lindo, ya están llegando Ay, 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 vienen cantando Los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando En todos los diciembres hay alegría Porque en el mundo entero en la noche buena llega el Mesías Ay, 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 llegó el Mesías Ay, 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 y con su nacimiento quedan cumplidas las profecías Ay, 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 ay Ay, 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 vienen cantando Los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando Ay, 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 vienen cantando Los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando Los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando Los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando Los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando He was made of snow, but the children know how he came to life one day There must have been some magic in that old shortcut they found But when they placed it on his head, he began to dance around Frosty the snowman was alive as he could be And the children say he could laugh and play just the same as you and me Thump-a-dee, 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 thump-a-dee Thump-a-dee, 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 thump-a-dee Over the hills and snow Frosty the snowman knew the sun was hot that day So he said let's run and we'll have some fun Now before I melt away Down to the village With a broomstick in his hand Running here and there all around the square Saying catch me if you can He let them down the streets of town Right to the traffic cop He only paused the moment when he heard him holler Stop! Frosty the snowman had to hurry on his way Bye-bye But he waved goodbye Saying don't you cry I'll be back again someday Thump-a-dee, thump-thump, thump-a-dee, thump-thump Look at Frosty go Thump-a-dee, thump-thump, thump-a-dee, thump-thump Over the hills and snow Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas In the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas In the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I'm gonna fall off on my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Por debajo del arco del portalito se descubre a María, José y al niño Ahí del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquirriquitín metidito entre paja Ahí del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma Entre un buey y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pesebre lo han recogido Ahí del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquirriquitín metidito entre paja Ahí del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma El niño tiene hambre y está mamando y un rayito de luna lo está mirando Ahí del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquirriquitín metidito entre paja Ahí del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridín, queridito del alma En las noches heladas canta la Virgen y San José la mula y el buey la miran 25 de diciembre, fum, fum, fum 25 de diciembre, fum, fum, fum Un niñito muy bonito ha nacido en un portal Con su carita de rosas parece una flor hermosa Fum, fum, fum Un niñito muy bonito ha nacido en un portal Con su carita de rosas parece una flor hermosa Fum, fum, fum Venid, venid, pastorcillos Fum, fum, fum Venid, venid, pastorcillos Fum, fum, fum Venid con la pandereta y castañelas al portal Adorado al rey del cielo que ha aparecido en el suelo Fum, fum, fum Venid con la pandereta y castañelas al portal Adorado al rey del cielo que ha aparecido en el suelo Fum, fum, fum Desde el cielo está mirando Fum, fum, fum Desde el cielo está mirando Fum, fum, fum A la tierra rutilante que relumbra con su luz Y al amor del firmamento celebrando el nacimiento de Jesús A la tierra rutilante que relumbra con su luz Y al amor del firmamento celebrando el nacimiento de Jesús Y al amor del firmamento celebrando el nacimiento de Jesús Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que es la noche buena Ande, ande, ande Ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que es la noche buena Y en el portal de Belén Y en el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La virgen y San José Y el niño que está en la cuna Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que es la noche buena En el portal de Belén En el portal de Belén Han entrado los ratones Y al pueno de San José Le han roído los calzones Ande, ande, ande Ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que es la noche buena En el portal de Belén En el portal de Belén Hay un hombre haciendo gallas Con la cuchara en la mano Repartiendo a las muchachas Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que es la noche buena Hay esta puerta hemos llegado Cuatrocientos en cuadrilla Si quieres que te cantemos Saca cuatrocientas sillas Saca una para mí Y otra para el compañero Y los que vengan detrás Que se sienten en el suelo Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que es la noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Ande, ande Que es la noche buena Ande, ande, ande Con una blanca navidad Sueño Y pareciera que fue ayer Árboles brillando Con niños Cantando Nieve y campanas Por doquier Con una blanca navidad Sueño Mensajes que yo escribiré Deseando 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 A todos Amor Y paz Y una linda Y una linda Feliz navidad Con una blanca navidad Con una blanca navidad Sueño Y pareciera Y pareciera que fue ayer Árboles brillando Árboles brillando Niños cantando Niños cantando Nieve y campanas Por doquier Con una blanca navidad Sueño Sueño Mensajes que yo escribiré Deseando A todos Amor Y paz Y una linda Y feliz Navidad Y una linda Blanca navidad Blanca navidad Blanca navidad Música Allá en el pesebre no hay cuna ni almohadón Y el pequeño niñito su mare lo arrulló Una estrella del cielo en lo alto brilló Y el pequeño niñito en la paja durmió Música Mujero está el ganado y el bebé despertó Y a María su madre torcemente sufrió Te amo Jesucristo dame tu protección Permanece a mi lado hasta que salga el sol Música Bendice a los niños Oh Señor con tu luz Llévame al paraíso De tu mano Jesús Mi vida ilumina 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 Señor con tu luz Quédate para siempre A mi lado Jesús Quédate para siempre A mi lado Jesús Quédate para siempre 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 Yo soy Vicentico que vengo a cantar Al niño que llora hacerlo callar Al niño que llora hacerlo callar Le falta por dormir, le falta por soñar No llores mi niño, no llores no No llores mi niño, no llores no La Virgen Santísima esta pobrecita Que no le ha hecho al niño ni una camisita Que no le ha hecho al niño ni una camisita Le falta por dormir, le falta por soñar No llores mi niño, no llores no No llores mi niño, no llores no Yo soy Vicentico que vengo a cantar Al niño que llora hacerlo callar Al niño que llora hacerlo callar Yo soy Vicentico que vengo a cantar Al niño que llora hacerlo callar Le falta por dormir, le falta por soñar La llores mi niño, no llores no La llores mi niño, no llores no Le falta por dormir, le falta por soñar La llores mi niño, no llores no La gloria es divina, la gloria es no La gloria es divina, la gloria es divina, la gloria es divina Amor en la noche buena, y año nuevo feliz La prosperidad hoy llegue hasta ti Amor en la noche buena, y año nuevo feliz Y año nuevo feliz Llevamos triunfantes con gran alegría Llevamos gozosos llegando a Belén Ven a nosotros, tu rey de los ángeles Venimos a adorarte Venimos a adorarte Venimos a adorarte Oh niño Jesús Ya tragan los besos Por un cienso y mira Y ya las ovejas Y en su pastor Cómo no amarte Si tanto y tanto nos amas Venimos a adorarte Venimos a adorarte Venimos a adorarte A un niño Jesús Adormemos nuestras casas Fa la 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 Porque es tiempo de alegría Fa la 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 Y con júbilo cantemos Fa la la la, la la la, la 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 Las antiguas melodías Fa la la la, la la la, la 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 Encendamos llamaradas Fa la la la, la la, la 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 Y cantemos todos juntos Fa la la, la la, la la la, la la Que hoy la noche está más clara Fa la la, fa la la, la la, la la Porque vino Dios al mundo Fa la la, la la, la la, la la Los hermanos más hermanos Fa la la la, la la, la 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 Los amigos más amigos Fa la la la, la la, la 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 Más alegres son los campos Fa la la, la la, la 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 Y más anchos los caminos Fa la la, la la, fa la 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 Oh Navidad, oh Navidad Días de amor y dicha Cubriendo el nido el ruiseñor Entona alegre su canción Oh Navidad, oh Navidad Días de amor y dicha Oh Navidad, oh Navidad Tus días son mi ensueño Oh Navidad, oh Navidad Tus días son mi ensueño En ellos tantas veces fui a visitar el viejo hogar Oh Navidad, oh Navidad Cuán dulces tú recuerdo En lo alto de los cielos, coros cantan al Señor En los montes cielos, coros cantan al Señor En los valles, en los valles Se oye el eco de su voz Gloria y de su amor Gloria y de su poison Amén. Amén.